Si te quiere y se te va a extrañar, te lo dice alguien que está dolido, fue una mala decisión, no querer volver conmigo. Sé que no lo encontraré, pero buscaré el olvido, me deprime la separación. Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial, pero no te lo decía. Yo podía vivir sin ti, cuando no te conocía, la reunión con los amigos, funcionaba sin bebida. Nunca levanté la mano, para hablar de soledad, el nombre de una persona, que ahora me provoca llanto, se llama mi otra mitad. La sonrisa obligatoria, para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cielo. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. Si no encuentras la felicidad, ya no sigas experimentando. No te lo quería decir, pero te he estado buscando, sigo en el mismo lugar, porque te estoy esperando. La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad. El nombre de una persona, que ahora me provoca llanto, se llama mi otra mitad. La sonrisa obligatoria, para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cielo. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. No me buscas porque le puedo fallar, a la niña que ahora está, en tu lugar. No vengas a confundirme, no me pongas a pensar, si me dices que me amas, algo va a pasar. No me buscas porque puedo seguirte, no me buscas porque puedo seguirte. No me buscas porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré, todo por ti. Me conoces demasiado y ya sabes que decir, lo que salga de tu boca, se puede cumplir. No me buscas porque pierdo la memoria, tu sonrisa me puede desubicar. No respondo si los labios me los vuelves a besar, mejor vete o la voy a lastimar. No me buscas porque te puedo creer, aunque mientas como me mentiste ayer. No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión. Tú no quieres nada serio, esta es tu canción. No me buscas porque puedo ser infiel. Y podemos terminar en el hotel. No despiertes mi deseo, mi tampoco el inter. Puedo caeré, puedo caer en tus brazos, otra vez. No me buscas porque soy un inseguro, yo otra vez lo dejaré, todo por ti. Lo conoces demasiado y ya sabes que decir, lo que salga de tu boca, se puede cumplir. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte. Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba. Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valorara. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba. Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valorara. Para otra persona que si me valorara. Probablemente te llamé en la madrugada y pidiendo tu explicaciones del porqué hoy a ti soy nada. Probablemente te llamé en la madrugada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte, probablemente en ti solo. No observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tanto ojo. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás ya permanente me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, que haces falta cada paso, ese día que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos. Y se vea tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado. Mucha, mucha, mucha gracias Guadalajara. Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borra en los momentos Y se veía tantas veces Tuvo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura Más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura Más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos Que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera sido Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial ¿Ese era María Chello? Ah, no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos Y me fue de las manos Y me fue de las manos Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Las caricias Los momentos Se me fue de las manos Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidar Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que dicen que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por serles Estar para mí Todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamentaba Y que lamentamos Y que lamentamos Usted Que la vermente tanto Me va a disculpar señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy es de nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Pues no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza Y no es venganza Ni recorre Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo Tal vez Alguno de los dos Te has te casado Dormiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me cuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor De los temas más importantes En la carrera de Caballero Más amigo Más peraza Hola Dios Ya no es un amigo Como ustedes la conozcan Hola Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Me cago Al calor del pecado Por eso Tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tu Ya no vives en mi Si piensas Que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga De lluvia Por eso Hace tiempo Que te fuiste Que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Ya no me he perdido No me he perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tu Ya no vives en mi Si piensas Que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga De lluvia Para mi corazón Adiós Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda Muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No 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 me pidas Que en mi calle Me baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros Los dos Y tú Con mirada Me alejo Te advierto Que le queda Muy poco De vida Este cuento Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus Errores Me cuentan No 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 me pidas Que me caiga Y que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros Dos Y tú Por mirada Te no siento Nada No 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 me pidas Que Te van a oír Me da la gana Solo Solo te vengo Exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Ranchito de San Vicente Guardarás el mar Vengo hoy A confesar Padre lo que he hecho mal Traigo sangre en las manos Y ya me empieza a quemar Es la de mi hermano Aquí estoy Cuénteme hijo Y no te mal Dios Si se siente olvidado Para eso está el perdón Dímelo que ha pasado Es muy simple Mi vida no vale nada Traición Ni a quien más amaba A ese hermano De mi alma Lo clave en la cruz Con balas Yo se lo vendí Al cárter Ni el mismo Judas Te clavaría Las uñas Por decirle Donde andaba Fue que dieron Con la casa Donde mi madre Vivía Me dejaron Sin familia Pues cambió En un dinerario Y en la casa De mi jefa Lo encontraron Los contrarios Y nadie Quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Que la salvación Queda por siempre A la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano A ser hermano De tu alma Lo clavaste Por la espalda Y tu familia Con él Ni el mismo Judas Te clavaría Las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste Tu casa Por hacer algo De plata Tu alma Ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista Una cosa Y también Para todo lo que ama ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregasta Lo que sea Y a con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectaza Quien te pisa Mejor solo Y me evito Ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa No hay prisa No negaré Sé que siempre No hay prisa Al fin que Como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste Me diste espinas Por rosas Un mensaje Música Mis últimas palabras Las ticas sonó a momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras Las ticas sonó a momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Y escúchame bien Y escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Tus palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Tony Soto Tony Soto Y sus siete ranchos Y si me quieres Odiar Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Y escúchame bien Y escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones El por qué hoy A ti soy nada Probablemente Me digan Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanece Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Que haya terminado Mucha, mucha raza Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanece O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte No se borran los momentos No se borran los momentos Y se mía tantas veces Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Ya haya terminado Estaciones Del por qué Hoy a ti soy nada Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco El mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente esto dure solo un tiempo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente esto dure solo un tiempo Probablemente esto dure solo un tiempo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Probablemente esto dure solo un tiempo Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Si hubiera sabido que querías jugar Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Tuvo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto Solo era Una aventura Más Me hubiera Medido Y no hubiera Entregado Todo de mi parte Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubiera Sabido Si hubiera Sabido Si hubiera Sabido Que querías Que querías jugar Que solo Era objeto Y me valorar Y me valorarás Estar 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 All my life, I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the one that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life, I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, never letting go All my life, I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go We were made, we were made for each other President invoices that you worked with employed and did not grow I 한 beautiful day In some way there, I think a leader Our ability is vomiting with Of course, spirituality is maybe It's possible to answer A little bit more VeryMagrez or Dance But our next school The next generation What do you know Gracias.